Hola gente estamos en Hitachi Shi, en la playa de Hitachi, ahí está Meiri en primer plano y ahí está con ella, dentro de poco se van a poner su bikini para entrar en el agua, el agua está espectacular con muchas olas, muy lindo ¡Suscríbete al canal! No sé por qué el agua está muy dulce, muy salado quiero decir Está espectacular el agua, ha terminado ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!